Personal de la Procuraduría General de la República Delegación en Quintana Roo llevó a cabo la destrucción de casi 6.5 kilogramos de cocaína, 55 kilos de marihuana en cumplimiento al calendario nacional de incineración de narcóticos, así como la destrucción de objetos del delito. El acto de la destrucción fue verificado por el agente del Ministerio Público de la Federación, quien constató que los eventos que se efectuaron en los términos de la normatividad en la materia. Además, se contó con la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Personal del Órgano Interno de Control de la PGR. Gracias por ver el video.